Hola amigos, bienvenidos a Studio. Vamos a ver cómo difuminar parte de una imagen utilizando Microsoft Designer. Es una plataforma bastante nueva que actualmente todavía oferta muchas herramientas, pero si queremos poner alguna parte de alguna imagen borrosa, lo podemos hacer. Lo podemos hacer de varias formas. A mí me gusta pulsar por el botón derecho del ratón, luego le doy a duplicar, la situó justo encima. Voy a utilizar la herramienta de cortar, crop. Voy a recortar en esta imagen que duplicado sólo para que quede lo que es la matrícula con los números sólo más o menos así. Le damos a down. Ahora vamos a ir a efectos. Vamos a buscar lo que es sharpness y difuminamos arbusto hasta que ya el contenido sea elegible. A veces puede quedar también bien darle transparencia. Aquí tenemos la opacidad. Bueno, en este caso no queda bien, pero por ejemplo para difuminar cara sí que a veces viene bien para que parezca un difuminado un poco más progresivo natural. Bueno, lo siguiente sería descargar que es en download. Tenemos que estar en esta casilla marcada para que nos quite la marca de agua de Microsoft Designer que sale por defecto. Elegimos el formato jpg, png o pdf. Le damos a descargar. Aunque también podemos copiar la imagen al portapaparex para luego usarla en cualquier otro software o directamente en aplicaciones de mensajería si la queremos enviar. Incluso podemos enviarla directamente al teléfono escaneando este código con el mismo y siguiendo la instrucción. Bueno, no se olviden de apoyarme con un like y un comentario. Muchas gracias por la visita.